Mientras tanto, en otros asuntos, un incendio causó gran movilización el día de ayer en el municipio de Escobedo. Al parecer, este fuego se originó por el llamado Efecto Lupa. El reporte de un incendio al interior de una empresa ubicada en la carretera a Colombia movilizó a los cuerpos de auxilio la tarde de este miércoles. Fue minutos antes de las seis de la tarde que las centrales de radio del municipio de Escobedo recibieron el reporte de fuego en la empresa Roca Acero. Al llegar al lugar, se percataron de que el fuego se encontraba en el área abierta y no ponía en riesgo al personal. Ya al entrar a ver que el área era el área de patios, solamente es el mismo material que usan ellos, por algún motivo se incendió. Está controlado porque está separado y no hay riesgos ahí en el área. ¿No hubo vacación? No hubo vacación, salen a las cinco y media y ya habían salido el personal. Trascendió que el fuego pudo haberse originado por el llamado Efecto Lupa, ya que en el lugar donde inició, se encontraba chatarra con residuos de aceite. Tras casi una hora de trabajos, el fuego fue controlado sin que se reportaran lesionados o personas evacuadas. Pureza Marín, Noticieros Televista. Otro incendio movilizó a los cuerpos de auxilio en el centro de Monterrey. Dos tejabanes fueron consumidos por las llamas. Así fue como elementos de Protección Civil de Monterrey y Bomberos Nuevo León iniciaron el combate contra un incendio registrado la noche de este miércoles en el centro de Monterrey. Minutos antes de las nueve de la noche, el olor a humo alertó a vecinos cercanos al cruce de Villagrán y Carlos Salazar, quienes al salir de sus casas confirmaron lo que temían. Al menos dos tejabanes, usados por indigentes para pasar la noche, comenzaron a arder rápidamente poniendo en riesgo sus domicilios y dos negocios de pintura aledaños a esta zona. De inmediato solicitaron la presencia de las corporaciones de emergencia y rescate, quienes a su llegada tuvieron que cerrar las calles aledañas al siniestro para las maniobras correspondientes. Bastaron unos minutos para que las llamas fueran controladas, sin embargo el riesgo aún continuaba, ya que el fuego amenazaba con extenderse hacia los negocios de pintura. Brigadistas y bomberos realizaron una inspección dentro de los locales. Afortunadamente solo confirmaron la presencia de humo y no de fuego. Sobre las causas, vecinos y locatarios señalaron a un indigente como el responsable del siniestro, quien en al menos tres ocasiones ha provocado incendios en el centro de Monterrey. Afortunadamente no hubo personas lesionadas ni daños considerables. Con imágenes de Brian Rodríguez, Miguel Jazonot y Cieros Televisa.